muy buenas a todos chicos como estamos aquí con un nuevo vídeo táctica en esta ocasión se pueden dar cuenta que hemos conseguido un puntaje un elo o un writing como quieran llamar de 2356 y vamos a empezar ya con el tema de la táctica ya más difícil bueno en esta ocasión vemos que nuestros dos alfiles están apuntando y ganando muy bien esas diagonales por lo tanto debería haber una táctica acá muy bien dama g1 jaque el rey no se puede retirar a ninguna de estas casillas ya que están nuestros potentes alfiles en esa posición entonces viene dama g1 alfil f1 y aquí viene la hermosa jugada al file 3 con esto estamos presionando el punto de f2 amenazando mate y dejamos como única opción a la blanca es comer acá f por el alfil que nosotros estamos sacrificando y es ahí cuando nosotros venimos rápidamente a cazar ese peón con nuestra dama haciendo un jaque y cubriendo todas estas casillas y el alfil blanco va a estar en f1 solamente puede hacer alfil e2 y dama por e2 sería el mate y la solución de este ejercicio vamos allá dama g1 alfil f1 alfil e3 sacrificio entramos y venimos con el mate acá de dama muy sabrosos chicos vamos llegando a los a ver si en este vídeo llegamos 2400 aunque en sí ya es difícil ya que la dificultad en estos ejercicios en realmente va creciendo mucho vamos con el siguiente ajá ya tenemos un potente ataque en el enroque de nuestro adversario vamos a ver bueno de comienzo tendría que ser un caballo en f3 a ver caballo f3 rey g2 caballo por el rey única casilla rey g1 vendría caballo f3 nuevamente ya que no no va a estar esta torre que estuvo aquí antes vuelve el rey a g2 y aquí estoy viendo una jugada de desviación como alfil f1 un sacrificio para que nuestra dama entre en la casilla de h1 claro si me come el alfil en f1 entre mi dama en h1 como anteriormente le había comentado el rey viene a e2 mi dama viene a e1 y usted puede decir oye pero te estáis dejando el caballo que está en f3 pues chico que estáis haciendo pero aquí vendría un remate hermoso de dama e4 jaquemate que viene siendo un remate especialmente hermoso y tenemos que estar muy atentos chicos ya que en una partida podemos tener un remate de este estilo y sería muy malo que no lo viéramos ya que imagínense es el partido definitorio del título y realmente debemos estar en buena forma chicos hacer táctica es equivalente a cuando nosotros vamos al gimnasio a hacer acondicionamiento físico esto es lo mismo pero con nuestro cerebro así que chicos les insto a realizar mucha táctica para poder ser unos jugadores realmente fuertes y que no se nos escape ni un solo tipo de estas tácticas chicos veamos caballo f3 jaque viene el rey en g2 comemos la torre volvemos acá y aquí viene la jugada que les había comentado vamos a pensarlo un poco más alfil f1 jaque claro si el rey se retira acá y no me come igual viene el remate acá así que efectivamente esta vendría siendo la solución de este ejercicio el cual es un mate muy bonito chicos vamos a continuar con el siguiente la complejidad se está elevando demasiado pero estamos creo yo solucionándolo de buena forma a ustedes chicos ver como otra persona hace táctica les va a ayudar para poder entender los ejercicios ya que es muy importante también saber a que apuntan estos ejercicios para poder nosotros entenderlos y al mismo tiempo poder ir viendo las ideas más rápidamente alfil b5 ya me está presionando fuertemente mi alfil de c4 tenemos dos piezas por una torre ya creo que la he visto chicos miren siempre tomen en cuenta que estas piezas si bien están realizando un ataque están sin gran apoyo entonces debemos realizar una jugada que debilite el ataque de estas piezas ya que están demasiado inestables en el tablero entonces nosotros debemos aprovechar esta jugada débil de alfil b5 que pareciera fuerte simplemente haciendo un dama c1 nosotros podríamos desviar la defensa de la dama del alfil ya que esta dama estaría colgando acá si se mueve no sé por ejemplo como única jugada podría ser dama por c1 nosotros estaríamos comiendo el alfil de b5 con un jaque luego de torre por c1 y estaríamos ganando un alfil así que chicos si su rival se deja se deja en piezas en ocasiones similares a esta tenemos que estar muy atentos y con nuestros instintos muy afilados para poder sacar las ventajas correspondientes a las debilidades que va presentando nuestro rival bueno chicos este ha sido el video del día de hoy quedamos con 2389 estamos a exportas de los 2400 y espero que podamos llegar en el próximo video muchas gracias por estar acá presentes viendo estos videos sé que te va a ayudar muchísimo ya se vienen los estudios de aperturas así que estén muy atentos al contenido que se irá subiendo al canal si te gustó el video dale like ya que eso me ayudaría muchísimo para seguir subiendo este tipo de videos y seguir aportando en este canal ya que en verdad eso a nosotros como personas que sube contenido nos da realmente ganas y nos entusiasma saber que a ustedes le están gustando el contenido que estamos subiendo comparte este video en las redes sociales y nos vemos en un próximo episodio chao chao